Abre María Purísima, sin pecado concedida. Abre María Purísima, sin pecado concedida. Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en proclamarte, Madre mía, de la muerte. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María del Carmen, ruega por nosotros. Santa María del Monte Carmelo, sea nuestro amparo y nuestro consuelo. Amados hermanos, bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes a vivir juntos el Santísimo Rosario. Para iniciar el Santo Rosario, digamos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos el Señor de los Santos. En el nombre del Padre, le dedico al Espíritu Santo. Amén. Le confieso ante Dios Todopoderoso, y a ustedes hermanos, que he picado mucho de pensamientos, palabras, oraciones y misericordia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso reno a Santa María, siempre vivo. A los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que he picado mucho a mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de vosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Contemplaremos los misterios dolorosos del Santísimo Rosario. El primer misterio doloroso contemplamos, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestro país, por la paz en las familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino, hagasse tu voluntad en la tierra y en la tierra. Danos hoy nuestro pan de gravidad, perdón a nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y díganos del mal. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Dios te salvo, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor, escucha nuestra oración. Tú que eres fiel, atienda nuestra súplica. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El enemigo nos persigue a muerte, el enemigo nos persigue a muerte, empuja nuestra vida al sepulcro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los enfermos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rueda, Madre, me confina las tinieblas como los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, y mi corazón dentro de mí estallando. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda los tiempos antiguos, medita todas tus sanciones, por todos los ancianos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. No te olvides de nosotros en el día de la última hora de la Santísima Amorada Nuestra. Poesos míos, perdona nuestros pecados, librando del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santo y divino misericordia. Así sea. Santa María del Carmen, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Segundo misterio doloroso del Santo Rosario contemplamos. Jesús es atado a la columna y azotado. Por todos los sacerdotes del mundo entero. Por la salud del Papa Francisco. Que ha sido operado para que el Señor, bajo la intercesión de nuestra Santísima Madre, pueda sanar esa operación. Para que el Señor le restaure las fuerzas físicas. Pueda seguir adelante siempre con la evangelización de nuestra Santa Madre Iglesia. Por la salud del Papa Francisco. Por todos los sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. En la mañana, Señor, haznos escuchar tu gracia. Ya que cada uno de nosotros confiamos en ti. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Indícame el camino, Señor, que hemos de seguir cada uno de nosotros. Pues levantamos nuestra alma hacia ti. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Líbranos del enemigo, Señor, que nos refugiamos de ti. Enséñanos a cumplir tu voluntad, ya que tú eres nuestro Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Por nuestras familias. Por nuestros hogares. Por nuestras comunidades. Por nuestros vecinos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por cada uno de ellos y nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu Espíritu, que es bueno, nos guía por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvanos vivos. Por tu clemencia, sácalos de la angustia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Salve. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparado, Gran Señora. No te olvides de nosotros. En aquella última hora, Virgen Santísima, abogada nuestra. Pues Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libra nos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia. Así sea. Santa María del Carmen, ruega por nosotros. Santa María del Monte Carmelo, sé nuestro amparo y nuestro consuelo. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Benito Abad, San Francisco de Asir. San Pío de Petrachina, rueguen por nosotros. Santa María de Goretti, ruega por nosotros. Tercer misterio doloroso contemplamos, la coronación de espina de nuestro Señor Jesucristo. No me escondas tu rostro, Señor, ya que confío en ti. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, dice Sed sobrios, estás despiertos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la familia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la salud física y espiritual. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los niños enfermos. Por todos los niños que se encuentran en diferentes centros hospitalarios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como haré en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia. Madre de misericordia. En la vida y en la vida y en la muerte. Amén. 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 Cuarto misterio doloroso de Santa Rosario contemplamos. Nuestro Señor Jesucristo con la cruz acuesta. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en desnación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los sacerdotes. Por los sacerdotes de nuestra Dios, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por nuestros hermanos que se encuentran en diferentes países, en sus labores, en sus trabajos o en sus estudios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Vene Santísima, abogada nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego, del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu santo y divina misericordia. Así sea. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María del Monte Carmelo, sé nuestro amparo y nuestro consuelo. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y concedanos la paz. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en proclamarte, Madre mía de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Quinto misterio doloroso del Santo Rosario, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todas las madres, por aquellas que este día han dado a luz. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por cada uno de ellas y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por cada uno de ellos y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos nuestros hermanos, por aquellos que están postrados en esas camillas, esperando ser atendidos. Por las benditas almas del purgatorio. Por el eterno descanso de nuestros hermanos que han fallecido a causa de este virus covidisimal. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna. Que sus almas descansen en paz, así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, por todos nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por cada uno de ellos y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por nuestras intenciones personales y particulares. Por todos nuestros hermanos que están pasando una difícil prueba, una situación llena de sufrimiento. Por nuestros hermanos que se han encomendado nuestras oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellos y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por nuestros hermanos que en estos momentos se encuentran en su lecho de sufrimiento, en su lecho agonizante. Por aquellos hermanos que en estos momentos están entregando al Padre su Espíritu, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellos y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como arrega el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en proclamarte, Madre mía de Guadalupe. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. Santa María del Monte Carmelo, sé nuestro amparo y nuestro consuelo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro y tres Avemarías por las intenciones presentadas al inicio del Rosario y por aquellas que se han venido dando durante el Rosario. Por las dudas, los miedos, los temores, los rincores, la pérdida de fe, aún en los momentos de tribulación. Agradecimiento a Dios por la lluvia, por la Madre naturaleza, para que nuestros hermanos que están viviendo en una difícil situación, vulnerable a las torrenciales lluvias que el Señor les proteja. y a través de hermanos generosos de una mano amiga puedan hacerles llegar los alimentos necesarios, ropa, vestuarios, víveres, un techo digno donde pasar la noche, donde pasar la tormenta. Por toda nuestra Santa Madre Iglesia, por todos los enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga a Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga a Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga a Madre por cada uno de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le danías lauretanas a nuestra Santísima Madre. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre она Goda . Simple purísima. ruega por nosotros, Madre Castísima ruega por nosotros Madre de la Esperanza, ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Intacta, ruega por nosotros Madre Viren, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Amirable, ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Laudable, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Modelo de Santidad, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso de Honor, ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por ellos y por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por ellos y por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina ausunta al cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina del Monte Carmelo, ruega por nosotros Reina del Mundo Entero, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros y concédenos la paz Reina de la Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Y danos la paz Bajo tu amparo nos acogimos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Alte bien, líbranos de todo peligro Viren gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe Y mi lengua en proclamarte Madre mía de Guadalupe Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Tengo mil dificultades, ayúdame De los enemigos del alma, Dios sálvame De mis desaciertos, ilumíname En mis dudas y penas, confórtame En mis enfermedades, fortaléceme Cuando me desprecian, anímame En las tentaciones, defiéndame En las horas difíciles, consuélame Con tu corazón maternal, ámame Con tu inmenso poder, proteínme Y en tus brazos al esperar, Madre mía Recíbeme Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Dios te salve Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Jesús, Pastor eterno de las almas Dígnate en mirar como de misericordia Esta porción de tu herida amada Señor, que mimos en los fandan Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos por la Inmaculada Siempre vida en María Oh Jesús, danos sacerdotes santos Según tu corazón, así sea Ilumina Señor Nuestra noche Concédenos a cada uno de nosotros Un descanso tranquilo Para que mañana nos levantemos En tu nombre Y podamos contemplar con salud y gozo El clarear del nuevo día Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros a toda parte Y solo nunca nos dejes Ya que nos quieres tanto Como una verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén San Oscar Adolfo Romero San Pío de Petrachina San Francisco de Asís San Benito Abad Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío San José Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Amados hermanos Gracias por acompañarnos a vivir juntos en Santísimo Rosario Invitarles a que compartan nuestra página de evangelización Compártanla y lleguen Que esta página llegue a más amigos A más familiares A más personas Y que podamos ser Una familia digital En Cristo Jesús Y en María Santísima Con todos los santos Y santas del Señor Santa María Flore Ruega por nosotros Un abrazo de paz y bien A todos Y a cada uno De ustedes Un abrazo y paz y bien Para nuestra hermana Rosa Villatoro Y para nuestra hermana Rosario Y su esposo Salomé Para toda su familia Un abrazo de paz y bien Amados hermanos Recuerden Arriba las manos Alcen las manos Junten las manos Y siempre en sintonía con Jesús Y María Santísima En todo momento Bendiciones Sagrada familia de Nazaret Ruega por nosotros